Muy buenos días alumnos del taller de hamacas, bienvenidos una vez más a su canal, bienvenidos una vez más a su taller. Es un gusto y es un placer que estén nuevamente acompañándome aquí el día de hoy. El día de hoy vamos a ver algo muy especial y primeramente quiero agradecerte a ti porque compraste tu membresía. Quiero decirte que con esta técnica que te vamos a mostrar, que te voy a mostrar ahorita, te va a servir para grabar las letras, porque seguramente es lo que estabas buscando, cómo grabar las letras, pero también te va a servir para grabar absolutamente lo que quieras dibujar en tu hamaca, lo vas a poder dibujar con esta técnica y por supuesto tu imaginación, ¿verdad? Bien, pues si gustas, comencemos. Para hacer estos grabados vamos a utilizar dos tonos, en este caso vamos a utilizar gris y naranja, tenemos gris y naranja en nuestra guía y tenemos gris y naranja en nuestras agujas, ¿sí? Vamos a tejer como si fuera arroz, pero vamos a tejer con un solo color, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es que vamos a tomar una de nuestras agujas, en nuestro caso vamos a tomar el naranja. Y ya vamos a utilizar la guía naranja, vamos a trabajar aguja y guía del mismo color en todo momento, ¿sí? Tenemos la guía naranja, tenemos la aguja naranja y también vamos a tomar la guía gris, ¿sí? Mira, ese es el primer paso. Vamos a tejer normal, pero estamos utilizando las dos guías a la vez, mira. ¿Sí? Las dos guías, aquí están, dos guías a la vez. Vamos a hacer nuestra vuelta normal. Te voy a dar... Y vamos a bajar... Y mira... Este, para nosotros va a ser un solo hilo, dos y tres, porque estamos trabajando con tres hilos, ¿sí? Y vamos a tejerlo así. En este video no vamos a ver ningún dibujo ni ninguna letra. Te voy a explicar específicamente la técnica, únicamente. Únicamente la técnica. Posteriormente vamos a ver, este, una letra también, ¿sí? Y ya después de ahí podrás grabarlo, te digo lo que tú quieras, ¿sí? Entonces, no vamos a ver eso. Lo que vamos a hacer es ese ejercicio que tenemos aquí abajo, en esta parte. ¿Sí? Mira, aquí está, rosa y cambia a morado. Y vuelve a cambiar a rosa y vuelve a cambiar a morado. ¿Sí? Vamos a hacer este ejercicio, porque este ejercicio, si quieres te lo puedes saltar, si quieres desde un principio puedes hacer tu diseño de letra, pero yo te lo recomiendo mucho, para que a la hora que ya hagas un diseño, ya tengas la práctica, tengas la experiencia. Porque es cierto que en algún momento sí se complica un poco. Entonces, cuando ya tienes la experiencia, ya sabes que es lo que se va a hacer. ¿Sí? Aquí está. Ahí está, morado y rosa. Entonces, es lo mismo que vamos a hacer aquí. Vamos a hacer unas partes naranjas y unas partes grises, y posteriormente en otro video vamos a hacer lo que es ya un grabado, pero primeramente este ejercicio. ¿Ok? Bien, se entiende, ¿verdad? Se entiende ahí que estamos tejiendo una vuelta normal, con las dos guías a la vez, y los dos dos hilos que nos corresponden, y vamos a dar una vuelta completita hasta acá. Ahorita que ya está aquí de regreso, este, continuamos. Ahorita que ya está aquí de regreso.